50 años simulando y engañando. Alejandro Bullón, simulador especializado de la organización financiera y inescrupulosa Iglesia Adventista del Séptimo Día, viajó por el mundo con fachada de pastor, pero hoy se sabe a ciencia cierta, sin el más mínimo margen de error, que era un manipulador especializado en el viejo truco del engaño. Él, Alejandro Bullón, hacía y lo hace todavía depender psicológicamente a sus seguidores de la seta dañina, destructiva y fundamentalista IASD, desprogramando a sus víctimas y reprogramándolos de acuerdo a sus prácticas, costumbres y deseos. Pedro Leonardo es pastor adventista. Renuncié. 50 años de experiencia en la simulación de Alejandro Bullón.